Si aún surge del desaliento el aire de una canción Si todavía algún príncipe duda entre el trono del rey o la ley del talión Si aún arde el último clavo que despidió el hormigón Si todavía hay alguna bandera que tenga por patria ninguna nación Hay amor, hay amor, es porque existes, es porque existes Aleluya, aleluya, aleluya Si aún tienen rabo las nubes que duermen en el desván Si todavía hay quien sepa que escrúpulo no es un parásito del alacrán Si aún son los besos de Circe la causa del talismán Si todavía es el fruto del árbol del bien y del mal, un atávico imán Hay amor, hay amor, es porque existes, es porque existes Aleluya, aleluya, aleluya Si aún se persigna un suicida Antes del salto mortal Si todavía la carne de la soledad se perfuma con flores del mal Si aún no ha domado la bestia, el alma del animal Si todavía le tiene algún pájaro dulce entre tantas estatuas de sal Hay amor, hay amor, es porque existes, es porque existes Aleluya, aleluya Si aún no soporta el vampiro No verse en su identidad Si todavía hay quien tenga el honor de ser cómplice del crimen de la verdad Si aún no han aislado el genoma Del clon de la trinidad Si todavía es un mar, lo que bailan ingrávidas las fuerzas de gravedad Hay amor, hay amor, es porque existes, es porque existes Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya ¡Gracias!